Mi gallina zarabeada Hace días puso un huevito y del huevito nacieron dos pollitos chiquiticos. Mi gallina es arabeada. Hace días puso un huevito y del huevito nacieron dos pollitos chiquiticos que le decían Pío, pío mamita. Pío, pío, pío mamá. Pío, pío, pío mamita. Pío, pío, pío mamá. Pío, 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 pío. Con el correr de los días, el pollito fue pollita Y el pollito compañero completó la parejita Con el correr de los días, un pollito fue pollita Y el pollito compañero completó la parejita Y le decía, pío, pío, hermanita Pío, 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 hermana Pío, 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 hermanita Pío, 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 hermana Pío, 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 pío La pareja fue creciendo y hundí desde mi balcón. Ve a la pollita chapolla y al pollitón bolentón. La pareja fue creciendo y hundí desde mi balcón. Ve a la pollita chapolla y al pollitón bolentón. Y cacareaban. Píhupáhipoim. Píhupá hicipangoim. La polla se hizo gallina cuando comenzó a poner Y el volantón es el gallo que canta al amanecer La polla se hizo gallina cuando comenzó a poner Y el volantón es el gallo que canta al amanecer Y así me canta La cinco, la seis Que la cinco, que la seis La cinco, la seis, la cinco, cinco, seis Las cinco, las seis, las cinco, cinco, seis.